Aplausos Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando, de niña o mujer Y esa niña de largos silencios, volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando, de niña o mujer La savvy no lo estaba cambiando, de niña o mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Y espero que pueda cumplir muchos años más y gracias a todos que me ayudaron.